¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Si ustedes están aquí es porque probablemente están familiarizados con mi proyecto Pola Cocina, ya sea en polacocina.com, en mi canal de YouTube o a lo mejor en mis redes sociales como mi newsletter o TikTok o Instagram, también estoy en Instagram. Bueno, el caso es que estoy asumiendo que ustedes ya me conocen, pero para quienes no me conozcan, tengo un proyecto en el que subo recetas todos los días. Algunas son en video, algunas son con fotos y me dedico pues a enseñarles a cocinar. Les estoy haciendo este video para contarles una nueva etapa que voy a empezar, de la cual estoy muy emocionada y es el canal de miembros de YouTube. Yo ya tengo un canal de YouTube y muchos de ustedes están suscritos y las suscripciones son completamente gratis y van a seguir siendo iguales. Sin embargo, para aquellos que quieran hacerse miembros, voy a tener dos opciones. Miembros significa que pagas una mensualidad para acceder a beneficios especiales solo para miembros. Voy a tener entonces dos opciones, una que es de 39 pesos al mes. Estos son pesos mexicanos y es el equivalente más o menos a 2 dólares de Estados Unidos. Y otra membresía que va a ser de 99 pesos al mes, es decir, aproximadamente 5 dólares americanos. ¿En qué beneficios tiene unirse a este canal de miembros? Si ustedes se suscriben a la parte de 39 pesos al mes o 2 dólares americanos, van a poder participar en encuestas en las que me puedan decir qué es lo que quieren ver, tanto en polacocina.com como en el canal de YouTube. Y de esta manera yo voy a tomar en cuenta los ingredientes, las técnicas o las recetas que a ustedes les interesan dentro de mi contenido mensual para que ustedes puedan realmente tener de polacocina.com lo que están buscando. También todos los miembros tienen emojis especiales e insignias que me permiten saber qué son miembros y si tienen dudas contestarlas el mismo día en que las tengan. Si quieren saber cómo sustituir un ingrediente o si en alguna manera quieren que les conteste alguna duda, pues los miembros van a tener una sección donde voy a responder dudas. Para quienes quieran suscribirse por 99 pesos al mes, es decir, aproximadamente 5 dólares, voy a tener videos exclusivos con recetas exclusivas solo para miembros. Estos van a ser dos veces al mes y van a también estar basados en los temas que mis miembros me propongan. Así que si ustedes quieren de verdad aprender una técnica súper específica o tienen muchas dudas, a lo mejor un plato típico, voy a tomar en cuenta todas estas opiniones para después hacer mi contenido específico para miembros. La forma de unirse a esto es súper sencilla. Tienen que llegar a mi canal de YouTube que les voy a poner todos los datos para que puedan entrar y si se fijan ahora, además del botón de suscribirse, que sigue siendo gratis y va a seguir teniendo el contenido de siempre, está el botón de unirse. En unirse van a poder escoger entre una de estas dos membresías para ser miembros del canal. Esto me va a ayudar muchísimo para poder acceder a otras cosas, es decir, ingredientes más caros, a lo mejor hacer videos más elaborados y sobre todo quiero también tener equipo para poderles hacer videos de mayor calidad. Pero lo que más me interesa es crear una comunidad en la que ustedes me puedan decir qué quieren aprender a cocinar y si yo no lo sé hacer, lo averiguo, lo aprendo, veo cómo le hacemos, pero quiero saber quiénes de ustedes están ahí y tienen esta misma pasión que tengo yo por saber cómo se cocinan las cosas, por combinar ingredientes, por combinar sabores. Entonces, sobre todo lo que quiero crear con esto es una comunidad en la que podamos hablar de comida. Entonces, bueno, saben que tengo otro tipo de videos, voy a seguir subiendo cómo hacer cosméticos, voy a seguir subiendo recetas gratis a polacocina.com, pero si esto es algo que a ustedes les interesa, por favor, vayan a mi página de YouTube, únanse al canal, escojan entre una de estas dos membresías y los veo súper, súper pronto. Bye.